Este es nuestro cuarto, Andoni mío, que obviamente todo está desordenado porque yo he tratado de ordenar un poco, pero más o menos. Hay gente de Rodolfo, muchas veces. ¡Qué cojón! Se duro afundar, weón. Ahí tenemos bellas vistas. Ah, las vistas. Mi escritorio de aquí verde, Valeria. Este es mi escritorio. Y acá va a ser mi set up, gente, mire, con luz, ley, todavía incluida. Y falta armar todas las muevas, nos falta armar todo. Ahí tenemos... ¿Qué va? ¿Qué va? No, 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 no. Ya, nunca te va. No, 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 no. Ahí están ya mis muevas acá. Falta terminar todavía. Ah, sí, falta ordenar. Y la gama ha hecho miedo. Esto, o sea, tenemos la cama acá y al frente es el closet. Y el baño. Y el baño. Entonces, acá a la derecha está el baño. ¿Se puede enseñar, no? ¿Ese water? Está todo, está todo. ¿Puedo laver tu water en el brazo o no? Oye, eso es de ustedes. ¿Cuál? Sí, lo dejaron ahí. ¿Dónde no? Sí. Qué suerte. Mira, acá está mi tarpa para que no me apiste ni de suña, weón. ¿Y qué es esto? ¿Y esto? Ah, ese tiene un cañito, mira. No, pero no, no, no. ¿Es de apariencia? ¿No es ese? Sí, dejan la guía. Mira, la ducha está muy bonita. Y tenemos la ducha ahí también, esto para agarrar, mira, acá, así. Por un terremoto, mejor para un terremoto. ¿Qué terremoto es el que me has... Ya. Y hay ducha española. ¿En serio? Sí. O sea, es una chavalea. O sea, es una chavalea. Ya, pues. Ahí nos enseñamos. ¿Qué cosa? El cuadro, los lapras. Ahí están los lapras. Hasta la televisión, gente. Acá tenemos el sofacama. Y al frente del sofacama va a estar la tele. Y aquí va a estar la tele. Y ya, pues. Y ya, pues. Y ya, pues. Beto. Y Beto, pues. Claro, obviamente. Es de ese cuarto de Beto. ¿Y ustedes? No, el de nosotras es allá, pues. El que no es...